En nombre de mis compañeros. No, la verdad es que sí, muchas gracias, porque ustedes confiaron mucho en nosotros. Sí, no, la verdad es que sí. Tenemos nuestros tiempos difíciles, pero siempre confiaron en nosotros, siempre nos defendieron. Y somos muy... o sea, también tenemos nuestros efectos, pero confiaron en nosotros. Y por eso les damos las gracias. No, doctor, no llores. Sí, porque siempre estuvieron ustedes dos, siempre atrás de nosotros. Pero bueno, no, no, de qué. Como siempre les dije cuando empezó el curso, siempre a los ejerceros les cargan con todo. Creo que este año les fue tranquilito, ¿eh? Se hizo justicia, se hizo justicia. Nos fue tranquilo. Nos fue tranquilo. Otros años me los han traído. Somos dos enemigos, ¿no? De todo. Oh, sí. Pero yo creo, o sea, de verdad, exagera. O sea, no, no son... No, no, no son... Se me da un poco de tranquilidad. Yo puedo decir, oye, es que en otras generaciones les tocó, de veras, se agarraban a dos, tres, y esos eran lo peor de lo peor, y les hacían la vida de cuatro. Ahora es a los doce. A los diez. A los diez. A los diez. Y a los doce. Pero sí, les fue muy tranquilo. La verdad que sí. Digo, gracias a Dios, porque para el señor no tuve tantos problemas. Los años anteriores, digo, era... Es para que agarra la fuerza para el niño. Si, no era fulanito, era setanito, pero ya esto sabía yo. Ya, ya, agarran como a dos, tres, y ahí se iban. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!